Muy buena tarde mundo, en este preciso momento empieza su ya acostumbrado toque de queda de todas las semanas, en especial por aquí, por Global 80, mejor dicho de todos los domingos. Así ve el mundo, señores, así ve el mundo que se ha convertido en un referente mundial de noticias, de buenas informaciones, de buenos análisis, llevado por este humilde mortal y Global 80. Global 80 pueden ustedes localizarlo ahí, a través de la plataforma de Claro, Roku, Facebook, YouTube e Instagram. Ahí nos pueden ver en vivo también, aquellos fanáticos que me han estado llamando desde la ciudad de Nueva York, que quieren un teléfono live, pronto lo tendremos live. La semana pasada recibimos muchas llamadas a mi celular, pidiendo que ellos quieren ser interactivos. Muy pronto, Global 80 estará interactuando con ustedes a través del programa número uno de todos los domingos. Así ve el mundo. Hoy, señores, 26 de febrero, vípera del 27. Nosotros vamos a hacer primero un análisis de lo que acontece a nivel del mundo, con un mundo convulsionado. Entendemos, estamos conscientes de que las cosas no andan bien en el mundo, pero se están buscando paliativos y correctivos para que el mundo camine bien. Aquí en nuestro país, lo propio. Por ejemplo, se dice que se encontraron ayer, Salud Pública informó de que hubo 13 casos de COVID. Eso es un gran alivio porque en otro litoral del mundo el COVID ha estado acabando con ciertas poblaciones, pero aquí lo que hay que tratar de que Salud Pública, dijo que pretende tratar de cortar un poquito la situación de lo que es el cólera. El cólera se va a corregir, el pueblo dominicano es cuando nosotros cortemos la inmigración haitiana, eso y otras cosas más. Hoy, señores, lo que le tenemos es un puré de programa. La verdad es que si quieren irse ahí, no se muevan porque van a disfrutar. Señores, ahí tenemos que Irán, en su afán de competir, de buscar, de meterse en la globalización de los misiles, me gustaría que el maestro, si tiene ese video, dice, Irán dice que tiene un misil que es exclusivamente para matar a Donald Trump. nada más payasado que yo haya o haya visto o escuchado de unas autoridades de ningún otro país. Un misil nada más para matar a Donald Trump. Se ve que el afán de ello actualmente es contra Donald Trump, y no contra la administración Biden. Por otro lado, señores, China, China dijo esta semana que tiene la fórmula para desactivar la guerra de Ucrania y que ya está dándolo paso para que esta guerra se desactive y reine la paz ahí en Ucrania y en Rusia. Inmediatamente el Departamento de Estado y la OTAN, no voy a decir la OTAN, sino el Departamento de Estado dijo que le resulta extraño a ello escuchar que China tenga la fórmula para desactivar esta guerra de Ucrania, lo cual yo veo muy difícil. Y recuerda que Zelensky también fue donde Xi Jinping se reunieron. A lo mejor es un pedido de Putin que Putin alega, Putin alega que Estados Unidos quiere destruir la Unión Soviética. Esa es otra barra asada de Putin que eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay contradicciones, pero lo que se quiere es que reine la paz. Tenemos también que hay en Alemania más de 10.000 personas. Maestro, póngame ese video ahí de los alemanes reunidos pidiendo la paz y la desactivación de la guerra de Ucrania que realmente realmente se está pidiendo a grito en Europa. Al parecer, lo europeo parece que ya el frío le está haciendo mucho daño. Le está haciendo daño y ellos entienden que necesitan el suministro de gas directamente desde Ucrania y Rusia sin que haya interferencia. En esto nada más sale ganando Estados Unidos y lo que le suplen gas ahora mismo a la Unión Europea. Eso mismo diría yo que se haga en Estados Unidos ante el Departamento de Estado protesta contra la inmigración haitiana que hay aquí. Nosotros no protestamos contra la inmigración sino protesta contra esa inmigración. La verdad es, señores, que la guerra de Ucrania que ya va a cumplir un año y Putin hizo una ofensiva sumamente despiadada ahí en Ucrania para tratar de celebrar este año que tiene esa guerra mientras tanto mientras tanto una guerra que Putin creía que iba a durar nada más que 10 o 8 días esta guerra se ha prolongado por un año. Dice Biden en una locución que Rusia nunca va a ganar esa guerra que eso eso es desperdiciar municiones y mandar carne de cañón a que mueran en el combate de guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!